Y eso es la presencia de hoy Dices me vas a dejar para ver si así te ruego Si dices que ya te vas mejor no lo andes diciendo También la lluvia se va Y Anato ya está lloviendo Si crees que te he de rogar te equivocas hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Y aunque me espinen no pa' Y me gusta cortar las tunas Y así suenan los que hay mal en Sinaloa Los yugos en California y los varones en California Jamás me gusta perder Ni en amor ni en el juego Me gusta la libertad Para hacer lo que yo quiero A pocas le voy a lanzar Jamás me gusta rogar Ni en amor ni en dinero No más para mí ha de ser El amor al que me entrego Y ninguna me encender De la lombra que yo enciendo Si te he de rogar te equivocas hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Y aunque me espinen no pa' Me gusta cortar las tunas Y es que me vas a dejar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor ya no andes diciendo Y también la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Una flor quise cortar Pero no quise el destino Y no tuve que culpar Solo fue por no llevar mi vida Por buen camino Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia No digas que te trate Como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné Tú supiste Porque fue Porque no Fuiste sincera Hoy vengo buscando el olvido Y el perfume de otras flores No más un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré Buscando amores Pero fue chavales Esto fue La tercera reyes Y pura Echa y miren Se viejones Y arriba la banda también Que se oiga Que se oiga Cómo no Ahí estuvo Bola de perros Vámonos Vámonos Vámonos